Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. Seremos discretos, nadie debe vernos, no deben saber que nos entendemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí produciendo música desde el estudio, desde el estudio de grabación. Estuvimos haciendo este arreglo musical para el buen amigo Quique Ortega, que nos mandó este tema para que lo arregláramos. Es un tema inédito de su autoría y por supuesto estuvimos trabajando su arreglo musical, estilo banda. No les puedo poner mucho, mucho, porque pues por derechos de autor y por este... Pues sí, pues no quiero mostrar en realidad pues no quiero mostrar en realidad pues todo el tema porque por ahí tienen ahí algún lanzamiento que tienen que hacer sobre este tema y pues no hay que, como quien dice, quemarlo mucho, ¿no? Así es que, pero de todos modos le agradezco a Quique que nos haya mandado este tema y confiar en nuestro trabajo. Esperemos esté pues contento con nuestros arreglos musicales y por supuesto los invito a que lo sigan por ahí en Instagram, Quique Ortega Oficial, para que lo sigan y sigan su música, sus temas. Este, tiene mucho, mucho talento este muchachón, así es que les voy a mostrar poquito ya como iba quedando ya el tema. No quiero, este, mostrar demasiado, como lo digo, por derechos de autor, pero pues seguimos trabajando. Cualquier duda, cualquier trabajo que quieran hacer, pues no duden en mandármelo y lo trabajamos con gusto, así es que vamos a escuchar poquito y suscríbanse a mi canal, suscríbanse también a mi canal aquí en YouTube. No debes saber Gracias.